¡Buenas tardes! Hoy os voy a enseñar ejercicios que hago desde casa porque llevo un mes sin ir al gimnasio porque en enero yo sé de una que es esamina como muchos, muchos de vosotros y de vosotras que igual estaréis a flor de piel porque están los sesámenes a la vuelta de la esquina y no hay tiempo para nada así que con un quelbet o cualquier cosita que pese que podáis coger así una garrafa de agua por ejemplo os voy a enseñar cuatro cositas y os vais a quedar con un tipín ya veréis, confiar en mí vale, os voy a enseñar cómo endurecer las piernas ¿vale? y los glúteos el ejercicio que mejor funciona de todos los glúteos con poquito peso son las zancadas ¿vale? la zancada hay que saber darla dependiendo de si queremos hacer cuádriceps o queremos hacer los glúteos cogemos el surso dicho con el brazo contrario a la pierna que vayamos a trabajar vale, si echamos la pierna que no vamos a aguantar el peso que simplemente la vamos a dejar bajar la echamos hacia atrás madre mía, me ha gustado hacia atrás muy hacia atrás haremos glúteos todas las zancadas aquí si tiramos la pierna un poquito hacia adelante lo que haremos son cuadros sobre todo vale, el glúteo también se toca pero sobre todo cuadros y la rodilla que se va a quedar ahí ¿vale? no hace falta tocar el suelo no hace como veis mi rodilla no toca pero si es muy importante que la pierna esté recta ¿vale? para evitar lesiones hay que bajar y subir lentamente controlando siempre movimiento ¿vale? se hace repeticiones de 7 a 11 3-4 veces ¿vale? esto poneis una musiquita de fondo y ni os enteráis ¿vale? vais a notarlo como quema pero hay que ser fuertes hay que aguantar aguantamos aguantamos venga 6 7 y 8 ¿veis el cuadriceps? vale después de de esta muerte en total vale os voy a enseñar como se pueden hacer sentadillas con esta señora poneis el példer aquí arriba a la altura del techo si abrís las piernas así con las punteras hacia afuera vais a hacer glúteo ¿vale? bajando así eso bajamos eso subimos podemos hacer incluso pequeños rebotes eso es genial y si cerramos un poquito aquí hacemos como podéis ver en mis piernas cuadriceps ¿vale? muy bien genial muy bien igual besito 11 repeticiones 4 veces 3-4 veces sería más que suficiente aquí todo a vuestro ritmo vale este para mí pesa poco pero podéis trabajar el dorso hacia el lado girar exclusivamente con el movimiento del torso ¿vale? no podéis mover nada más entonces estáis trabajando toda esta zona de aquí y aquí lo mismo contaremos de 8 a 12 3-4 veces vale hay una forma de hacer glúteo que te voy a mostrar así este lado que es nos tumbamos con el que o con lo que vayamos a levantar tal que así no me pongo el modo para que podáis verlo lo ponemos aquí encima ¿vale? y subimos en un ángulo de 90 otra vez contamos de 8 a 12 veces hay que intentar que cuando bajamos no toque el glúteo en el suelo ¿vale? si vemos que es poco peso podemos poner una pierna aquí encima y subir solo una pierna y hacemos el mismo procedimiento así costará un poquito más ¿vale? si tuviéramos también gomas de resistencia que sería lo ideal pero a mí se me han roto lo suyo lo suyo sería subir quedarnos ahí y con las gomas elásticas abrir ¿vale? y así haríamos mayor resistencia pero igualmente sin sin las gomas podéis hacer lo mismo porque vosotros bajáis bajáis y toca el suelo ¿vale? pero bajáis y toca el suelo mantenéis la fuerza subís y abrís y vais a notar en el glúteo un calor importante bajáis y toca el suelo subís abrís cerráis bajáis y toca el suelo subís abrís y así hasta 7 o 12 repeticiones lo que podáis ¿vale? bueno y ese sería el de glúteos ahora vamos al tren superior bueno con el kettlebell o lo que vayáis a utilizar lo que podéis hacer es lo cogéis así así lo giráis y subís bajáis giráis si os resulta más fácil pero el el movimiento el otro os ayuda a trabajar esta zona de aquí ¿vale? y hacéis esto al subir trabajáis os sale así y ya pues trabajáis todo lo vais a notar vosotros ¿vale? y haríamos lo mismo con el otro brazo repitiendo como ya os he dicho antes de 8 de 7 a 8 padre me ya no sé ni hablar ni pensar ni hablar no puedo girar 1 1 2 3 4 5 6 6, luego 7, que llevo 7 de entrenar un mes, 7, se nota un montón, de verdad os lo digo, que se nota un montón, estos exámenes, vale, en la zona de trapecio, vale, lo que podéis hacer es, adelantáis la pierna contraria a la del barco que vais a trabajar, y tiráis hacia detrás totalmente recto, con el brazo en 90, vale, si el pie le pesa una buena cantidad, lo metáis más, este pesa solo 6, y la verdad que este ejercicio, pues para mí es más fácil, lo que pasa es que el brazo hace mucho que no trabajo, pero bueno, que esto cuando te cansas de estudiar un ratito, pues hacerlo en casa viene muy bien, ya tienes que perder tiempo de estudio, si os puede ayudar, gente que, bueno, pues que no estáis iniciados en el deporte, que no queréis gastaros dinero, que necesitéis una motivación y que necesitéis ver a alguien sufriendo para poder hacer exactamente lo mismo, o idea para nuevos ejercicios en casa, que hay veces que en casa, pues nos motivamos menos, y no os apetece hacer nada, la verdad, a alguien le apetece sudar en casa, pues a mí no, pero bueno, muchas veces con los vídeos de YouTube, pues te entretienes un poquito, vale, esos son los ejercicios, los dos ejercicios que yo hago de brazos, que realmente, si eres chica y no te gusta marcar mucho, pues con eso, más que suficiente, que quieres hacer alguna otra cosa, pues directamente puedes hacer este, que bueno, pues marcas un poquito, veis, vamos, es que a mí el calde es uno de los aparatos de gimnasio más completos, porque puedes hacer un montón de actividades, vale, y como último ejercicio de tonificación, os puedo enseñar como hago yo los abdominales, sin destrozarme relativamente la espalda, vale, porque mucha gente lo que hace es bajar al suelo y subir, pero no, lo mejor, en estos casos, es tener los hombros arriba, vale, subimos pierna, tiramos brazos, sí, opa, pero la espalda siempre pegada al suelo, vale, siempre la espalda pegada al suelo y protegida, porque si no, pues no matamos la espalda, sí, podemos jugar un poquito aquí, podemos hacer estilo bicicleta, podemos hacer que tocamos la punta de los pies, podemos estirar y subir, estirar y subir, y lo mismo que lo anterior, vale, de ocho, doce, unas tres, cuatro, series, y ya tendríamos completo el circuito de tonificación, antes o después se puede hacer cardio, vale, como hemos dicho antes, nos disponemos del tiempo necesario para tirarnos una hora corriendo, una hora haciendo ejercicio, vale, pues tenemos que recurrir al Tabata, al Tabata yo lo hago de la siguiente forma, vale, a mí me lo explicaron así, y la verdad que me funciona muy bien, son cuatro minutos de intensidad muy fuerte en el ejercicio, el poder, saltar, lo que quieras, tienes que estar 40 segundos dándolo todo, todo, te paras en seco 10 segundos, en seco, o sea, no haces nada, ni pestañeas, ni respiras, bueno, respiras, y vuelves otra vez a iniciar durante 40 segundos. Por ejemplo, queréis simular que estáis saltando, ¿no? O por ejemplo, estáis saltando, 40 segundos. Venga, sí, atapas. Atapas, 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 atapas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vuelveis, pim, 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 pim. Pero tocaña, 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 tocaña. Hasta los 4 minutos. Y ahí os aseguro que si mezcláis el cabrero con la tonificación, se os va a quedar un figurín que todo el mundo os va a preguntar vuestra dieta. Por supuestoísimo. Y que ni mazapanes, vamos, es que podéis comerlo lo que queráis. Os lo aseguro yo. De verdad de la buena. Bueno, espero que os ayude, espero que cojáis ideas nuevas, espero que os guste, si os ha gustado mi short es de décimas, y la he comprado a décimas, está muy bien todo, y el top amarillo es de la tienda New Yorker, pero no es de esta temporada, es súper cómodo, sin costuras, la verdad es genial, genial, maravilloso, a mí me ha encantado. Las zapatillas son de la marca Puma, que esas uso yo para entrenar piernas, porque no tiene suela gorda, ni amortiguación ninguna, es minimalista, viene muy bien cuando haces peso muerto, prensa, porque todo el peso se te queda en las piernas, no en las zapatillas. Muy importante, yo cuando vendo zapatillas, sí, yo vendo zapatillas, siempre digo lo mismo a las personas que vais a empezar a entrenar, siempre digo lo mismo, no te gastes dinero en una zapatilla que te cueste ciento y pico euros para entrenar peso muerto. Bueno, descázate, no te caigas la barra en el pie, pero descázate, vas a solucionar todo antes, vas a notar resultados, no te vas a lesionar tanto, vas a poder coger más peso, todo son ventajas, muchas ventajas. Así que nada, espero que os gusten mis vídeos, que os suscribáis, porque es inhumano, de verdad, es inhumano que veáis mis vídeos y no os suscribáis, porque voy a subir un montón de cosas y os las vais a perder. ¿Y qué hacéis si os las perdéis? ¿De quién os vais a reír? No, mentira no, de mí no, eh. Bueno, espero que os haya gustado, de verdad, que os sirva, que paséis felices fiestas, os mando un beso enorme, chao.